ven aquí cachorro me susurró la pintura con sus cuernos de cariza y sus testículos de barro vente a la espiral de mi húmeda ventisca y bañate y nada aquí muy adentro en los puros jugos de mi vientre Valdivia es un nombre, un pretexto para iniciar una trayectoria, cierto nomadismo vital y para poder organizar también alrededor de este pretexto y de los califactos comunidades de reflexión, de arte, para hacer cosas en común Ahora en la despedida quiero saber vivir la vida con tiempo que la huella que dejase no contase como otra historia perdida Los califactos son artesanías de la imagen, de la palabra, el sonido, unos artefactos que se parecen a caligramas y de ahí su nombre Me ilusiona que con vuestro apoyo podamos crear un calendario original para el año 2017